Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y este es el capítulo número 6, si no me equivoco, del Assassin's Creed Unite. Y nos habíamos quedado aquí en pleno apogeo porque estábamos escapando de la cárcel en la cual nos habían metido porque, bueno, nos cargaron con el asesinato de Messier de la Serre, o como se llame, que no me acuerdo exactamente. Pero bueno, lo estoy grabando de seguido, como ya saben, siempre grabo de dos en dos, así que estoy grabando recién después de haber terminado de grabar el capítulo anterior. Y vamos a continuar, tenemos que, bueno, tenemos que hacer tiempo para que nuestro compañero pueda abrir la puerta y podamos escapar. Así que vamos a darles una zurra a estos guardias para que podamos huir luego. Se está montando algo bueno fuera. Están en plena rebelión. Ya saben que esto sucede en Francia. No me acuerdo de los años porque yo nunca fui buena para historia. Pero fue la época en la que los franceses querían liberarse de la opresión o algo así. Hombre, por fin. ¡Ahí! ¡Me han disparado en el culo! ¿Qué hago, qué hago? Ah. ¿Y ahora qué? No, pero... ¿Por qué te subes ahí? Just bug No, pero... Me hacen gracia los bugs estos ¿Qué pasa? ¿Que hay un muro invisible o qué? Quita ¿Qué me pasa? Me voy a morir Cúrate No más No me dejan salir Bueno pues Nos vamos a ir por acá Este al menos salta mucho más altos Que los asas de script anteriores Por lo que Creo que era por acá Vale Tenemos que Seguir a este hombre Venga hombre Más garbo Ahí Que no se quería subir Vale ¿Y ahora qué? Wow Tampoco hace falta que te luzcas ¿Y ahora? Disparad Maldita sea A los prisioneros No se extraña Cómo hemos llegado aquí ¿Qué le pasaba a este? Vale Todo muy sangriento ¿En serio eres mi maestro ¿Y necesitas ayuda? Muere Bien Un poquito difícil Lo veo Pero vale Pues vale Adiós No me fío un pelo de ti Pero Lo que esperas Mendrugo Hay que saltar ¿Qué? La prisión te ha podrido el cerebro Viejo La vida se ocupó de eso hace mucho Lul Ahora sube aquí No puedo Es imposible ¿Imposible? Así es la vida de los asesinos Chico Saltado primero Si sacas la cabeza del culo Encuéntranos Encajarás bien Adiós Mendrugo Insultar a la gente No es muy bueno Sí Eso digo yo Pero Eso es lo que estoy impulsando Ay mi madre A buenas horas Me haces la presentación Vale ¿Por qué cargas tan lento? Es lo que yo quiero saber La revolución francesa Eso No me acordaba Cómo se llamaba Ya dije Soy muy mala En historia No me acuerdo de nada Y pues Bueno Este juego Sucede en esa época Así que Nos tocará liberar Francia ¿Eliz? ¿Eliz? Vaya No puedes creer No puedes creer Que maté a Messie de la ser Tu padre No era el hombre Que pensabas Y el mío tampoco Sé exactamente Quien era mi padre Y también el tuyo Supongo que era inevitable Tú un asesino Y yo una tempraria Uuuh Nadie te cree Algo me dice Que tendríamos Que haber entregado Esa carta Gran maestro De la ser Mis agentes Me han informado De que un miembro De nuestra orden Conspira contra vos Os ruego Que no bajéis La guardia En la iniciación Esta noche No confiéis En nadie Ni siquiera En los amigos Que el padre Del entendimiento Os vio ¿Ele? ¿Se escapó De Death Note Divino aquí? ¿Ele? ¿Se escapó No lo sabía Ni mi padre ¿Cómo iba yo A saberlo? Vete Por favor Pujo a Dios Y otra vez Tiempos de carga ¿En serio juego? ¿En serio? Bueno Tendríamos que haber Entregado esa carta Cuando nos dijeron Que la entregáramos Pero No lo hicimos Porque somos estúpidos Y Eso trajo Consecuencias Nefastas Por favor Termina de carga En serio ¿Vale? Me encantan mucho Los escenarios Del juego Puede que tenga Sus bugs Y sus cosas Pero Los escenarios Ahí estamos Dándole a la bebida Estamos borrachos Porque le estamos Dando cuerda A un reloj Que está roto Y qué Ok Ok Wow ¿Es un dibujito? ¿Es un dibujito? Pues nada París Ahora París Está abierta Uy París Qué furcia Puedes explorar La ciudad O jugar La siguiente misión Para un jugador ¿Qué? Sí Bueno Aquí hay un cofre Oye Vale Ah mira Baja baja Ahí Vamos a saquear Este cofre Perfecto Entonces ¿A dónde tenemos que ir? Abajo Perdón por la intromisión Me he subido En la tumba En la que estaba Anorando No era mi intención Vamos a ver Esto aquí ¿Qué? Uy La bandera esa No me he dejado A ver Vamos a entrar acá Vamos a inspeccionar Un poco la ciudad Antes de terminar El capítulo Porque no me atrevo A empezar algo nuevo Eh déjeme pasar Señor Vale ¿Esto qué? Son misiones ¿No? Sí Nada No me interesan Las misiones Pero Ah vale Tengo que ir A la exclamación Vamos a ir A la exclamación Y de paso Revisamos un poquito Lo que viene a ser La ciudad Podemos ver Que la revuelta Ha causado Estragos Está todo hecho Un asco No hay orden En la calle ¿Nos han visto? No sé por qué Vamos a correr Paso Voy arrasando Por donde voy Los guardias Vale ¿Y esto aquí qué? ¿Qué pasa aquí? El mapa ¿Cómo se miraba? Ah vale No Vale Yo estoy aquí Entonces no está dentro De lo azul Vale Pues vamos a Dar un Rodeo No sé qué está pasando aquí Pero no me interesa Igual debería buscar Una talaya Para tener un poquito Mejor de visión Pero por aquí No veo ninguna Así que vamos a seguir adelante Y vamos a correr Bueno Se me cansa Estoy a 51 metros 50 49 Bueno Creo que girando aquí Vale Hemos llegado Pero no sé si Bueno Vamos a Vamos a empezar Con esto A ver Y si tal Lo pauso Y Supongo que poner La dirección Sería muy Claro Los asesinos Si no son muy ostentosos Les encanta el glamour Ajá Entonces Tengo que subir Imagino Me acabo de Flipar ahí un poco Ok Ah vale Ahora tenemos que Descifrar algo Creo No me acuerdo La verdad es que No me acuerdo De lo que había que hacer Pero Vamos a probar un poco A ver si Me viene a la mente Como era No no Baja 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 No me seas mono Acá Ajá Baja 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 Cómo sabes que Tienes que girarlo Hacia ahí Bueno pues Lo vamos a ir dejando Por aquí Se me ha pausado La grabación No sé si se vaya a notar De todas formas Se van a juntar Las partes Para que no Bueno para que no Muchas gracias por haberlo visto Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo De la Assassin's Creed United Comentad si os gustó Uy Comentad si os gustó Y cualquier duda Sugerencia La podéis dejar En los comentarios Muchas gracias Por haberlo visto Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!